...ante Colón, donde te pusiste a fumar un cigarrillo que te tiró un plateísta. Ah, sí, uno trata de disfrutar esto más que nada, de divertirte, y bueno, y después, obviamente, uno labura en la semana para tratar de que las cosas salgan bien, pero no dramatizar lo que es esto, que la realidad es que es un juego. ¿A quién das como candidato a quedarte con el título? Sí, todo, yo creo que todo que esperábamos el River Boca para ver si alguno de los dos se prendía, ¿no? Porque venían de atrás, y bueno, me parece que River tiene una infección anímica especial para lo que resta del campeonato, y después lo veo bien a estudiantes, a estudiantes lo veo bien, me parece que yo creo que entre ellos veo ser equipo. O sea, la diferencia que tiene River sobre lo demás es que está acostumbrado a estar ahí. Nadie del plantel de central menciona el news y obviamente deben querer que no sea la campeona. ¿Vos no lo ves con Chapa como para pelear el título? Yo no lo hablo de hecho. ¿Sabes que semanas atrás Gallego dijo, Chacho es mi amigo, hablamos siempre por teléfono, y él quiere que tu niña salga campeón? ¿Hay algo de cierto dentro de eso? De que soy amigo él, nada más. ¿Otro lo tiró para meterte a presión, nada más? No, a mí no me tiene ninguna presión. Es que, no, 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 cada campeón es en otra jugada. Es que, no, por mí que le vaya a Várbaro en todo lado. Es que, pero bueno, acá, le buscaremos trabajo si necesita. Imagínate esta situación, última fecha, el estudiante es un punto por encima de New York, ustedes juegan con estudiantes. ¿Qué puede llegar a pasar? No, 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 yo no sé. Es imposible derriblar el partido. ¿Cómo se va a arreglar el partido? Esa es cuestión de los cinchas que por ahí despiden, bueno, vamos a darle los puntos a eso para que no salga campeón el equipo rival. Ay, le da los puntos a nadie.